Vamos al verso 7. ¿Verso 7? Sí. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y lo vencerán y los matará. Entonces aquí vemos, esta es la primera referencia a la bestia. ¿Y de dónde viene esta bestia? De la bestia. Abismo. ¿Se acuerdan quién más sale del abismo? El diablo. Hace poco lo vimos, hace poquito, en el capítulo 9 lo vimos. Las criaturas esas que vienen a torturar a los hombres, parecían langostas, que picaban como el escorpión. Salieron del abismo, o sea, criaturas totalmente demoníacas. Y este también, o sea, sale del abismo pues totalmente demoníaco. Y, ¿qué es lo que el arce dice? Mata a los profetas. Los vencerán y los matarán. Ajá, ajá. Y para, por si acaso, lo de los otros que salen del abismo está en 9, el capítulo 9, los versos 1 al 10 que describen estas criaturas que salieron del abismo. Entonces, esta bestia, pues, se les enfrenta, ¿no? Ajá. Hace guerra contra ellos. ¿Más? Esta bestia es satanás. Es un agente de satanás, pero todavía parece que no es satanás. Y él hace guerra. O sea, esto no es un encontrón de que les pegan un tiro y murieron. No, aquí hay una guerra. Y esta es una guerra no solo espiritual, pero es una guerra en la que estos dos testigos físicamente mueren. Y no quiere decir que hayan sido vencidos porque han muerto. Porque Jesucristo mismo, si se acuerdan en el Calvario, Jesucristo murió. ¿Y qué quiere decir? ¿Que fue vencido? No, de ninguna manera. Era necesario que Jesucristo muriera. Porque había un precio que pagar por nuestros pecados. Y estos dos testigos son matados, ¿no? Sí, la bestia los mata.